¡Suscríbete al canal! 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 Como a las doce se embarca la unidad Se va a embarcar en un bosque de vapor Si no podía formar la dos o las dos Quiero enseñarle su novedación ¡Solgario! Si suena, como que muera Como a las doce se embarca la unidad Se va a embarcar en un bosque de vapor Si no podía formar la dos o las dos Si no podía formar la dos o las dos Quiero tener que ser una bendición Si no podía formar la dos o las dos Bueno, pues los invitamos Vamos a ver algo por ahí Algo que nos pasó allá por la rumorosa Se nos casó el fritlacoche, primo Vamos a montar esa noche, manita ¿Cómo dice? Vamos a montar esa noche ¡Vamos a montar esa noche para ahí! ¡Solgario su maravilla! ¡Es un buen día! ¡Solgario su maravilla! ¡Solgario su maravilla! Allá pasan por el Cusci cantando en el pecesote, en el tamaño y por el norte cuando lloran de color, todos los lloran de color hay patos de saltitos hoy se casó el güey de acoche hoy en el mundo reto como osa la boda tan acelerada, allá por la hermosa la boda tan acelerada, allá por la hermosa la boda ya estaba en él, dentro del mundo ya estaba en él, dentro del mundo Hoy no nos roca famosa, la boda la celebrada, allá por la rumorosa. Hoy no nos roca famosa, la boda la celebrada. Hoy no nos roca famosa, la boda la celebrada, allá por la rumorosa. Hoy no nos roca famosa, la boda la celebrada. Hoy no nos roca famosa, la boda la celebrada. Hoy no nos roca famosa, la boda la celebrada. Hoy no nos roca famosa, la boda la celebrada. Hoy no nos roca famosa, la cria famosa, la cria famosa. Hoy no nos roca famosa, la boda la celebrada. A ver si la podemos agarrar, paparito ¡Aquí está por el alcohol! 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 De mi Y es como la sandía Que te olvide por fuera Si quieres que otro Te goces A te lo pones Que todo te pones A te lo pones A te lo pones Miren que el Dios quiere Me muera ¡Alto el ritmo! ¡Arriba, diva! ¡Arriba, vale! ¡Alto el ritmo! 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 En el rey de los caminos, siempre vivo en carretera Que mi mujer, que mi mujer, que me quiero Y al ser buce a mi destino, en el espejo si te pensas Voy cambiando del estreno No lo sé, que sea casada, cerca de morroso y celoso Y en el rey de los policías lloran Y el amor en la tejada, el chofer más cariñoso que adquiere Alborotada Tengo más suegras, semillas, trancitas Y en cada pueblo voy dejando a los remuerdos Corriendo blancos, dando cortas o chaparras Yo soy parejo, voy haciendo lo que puedo Y si no, respeto, amiga Y si no, respeto, amiga Y el padre se hace Bueno, ya, vamos Lo pones en el castillo, niño Y yo soy un amor de todas, descansivo de ninguna Soy el rey de los caminos Por robar de cien por hora, mi camión que es mi fortuna Y las mujeres, mi destino Tengo cuatro cantando y vaciles, cambio con sus pies Yo le doy su reloj Tengo cuatro cantando y vaciles, cambio con sus pies Porque vengo en cada aldea O lo mal que está en las curvas No me dé la derrapada Tengo más suegras, semillas, camillas, trancitas Tengo más suegras, camillas, 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 camillas Tengo más suegras, voy haciendo lo que puedo Hola, güey, estamos con los temas de señorita cretinera Por lo que están diciendo, saludos de la buena Quiero ver el tema Compracemos Y como dice, que dice Ya salvó la gente Vamos, cómonos Es hora ya la cocina Ando borracho de celos y sentimientos Hoy en el tarde Y hoy en el tarde lloré a mi chata y en el norte Y en ese sentido Que la gente debe alcanzar Pero hay que caer Y el norte lloré a mi chata y en el norte Y me estás oyendo Soy un chata ¿Dónde suena? Y el norte lloré a mi chata de borracho vida contigo es la culpa que yo de borracho muera llévame otra copa señores cancá vinterán pero hay que dejar que me quiero es borrachiar ¡Adiós! 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 La semana los capitales 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.